Hola, soy Jessica Gómez, formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios y en este video les mostraré un ejercicio de acuarela experimental con café. Para iniciar yo ya tengo listo el dibujo que estaré pintando, voy a comenzar fijando con masking tape sobre un soporte, en este caso una tablita, con eso estaremos evitando que el papel se pandee demasiado ya que estaremos aplicando agua. Al puñito de café le estaré colocando un chorrito de agua, para diluirlo y así sea más fácil mezclarlo con las acuarelas. Para trabajar de una manera más fácil yo pongo todo a la mano, acuarelas, café, bodete, vasito con agua, pinceles medianos y también una hojita para hacer las pruebas de color. Inicio con el verde, coloco un poco del color en el bodete y agrego un toque de café. El tono que resulte dependerá de la cantidad de café que uses en la mezcla. Yo en este caso jugué con las cantidades y saqué varios tonos, al final elegí el que más me gustaba. Con los siguientes tonos replico la misma dinámica, mezclo el café con la acuarela y realizo la prueba hasta llegar al tono deseado. Y por último también estaré ocupando mi mezcla de café diluido con agua, para ocuparlo sobre la pintura. Aquí muestro cómo quedó mi paleta de color final. Comenzando con el azul en el cuerpo del escarabajo, inicio en la parte superior, arrastrando el color hasta la mitad. Aplica un poco de agua para hacer una degradación. En esta parte del escarabajo estoy pintando con puro café. Agrego un toque de amarillo para dar un poco de luz, al igual que con las zonas pequeñas que estoy dejando en blanco. Coloco un poco de naranja en la cabeza y un poco de azul con un pincel más delgado en las patitas. Regresando a la zona del cuerpo, daré unos toques de color verde y amarillo, ocupando la aplicación de húmedo sobre húmedo, donde el papel está húmedo y la acuarela igual. Esta se va a expandir y yo voy controlando un poco por donde quiero que se dirija, pero al mismo tiempo la acuarela jugará con la forma que quiera tomar sobre el papel. Para la zona de la sala repetiré la técnica de degradación, colocando un poco de café en la parte superior y arrastrando el color con un poco de agua. Como decoración de nuestro insecto, dibujé unas hojitas, las cuales voy a pintar de color azul. Ya por último puse un poco más de la acuarela verde para dar unas texturas finales. Muchas gracias por ver el video, saludos y dibujen mucho. Gracias. 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 Gracias.